Los astrónomos han hallado algo espectacular en la constelación de la Paloma, ya que allí existe una estrella enana roja ultrafría que tiene un colosal planeta orbitándola. Esto rompe todo lo establecido sobre la formación de planetas, ya que este planeta debería ser más pequeño, no tan grande. Ciertamente, ese planeta no debería existir. Sin embargo, los científicos ya han comprobado que existe. ¿Cómo es posible? Muy buenas y bienvenidos al canal de noticias de Atraviesa lo Desconocido un día más. Es curioso, pero se ha encontrado un planeta gigante orbitando alrededor de una estrella enana roja ultrafría. Algo, la verdad, extremadamente extraño. El planeta es demasiado grande para verse formado ahí y la verdad es que está muy cerca de la estrella. Lo cierto es que es algo nunca visto. El planeta, que, bueno, se llama NGTS-1B, se encuentra a 600 años luz de nuestro sistema solar, en la constelación de Columba, o también denominada La Paloma. Su estrella, por otro lado, es solo la mitad de masa y el radio de nuestro Sol. El planeta lo que hace es orbitar su estrella casi 100 veces más cerca que la Tierra de nuestro Sol y completa una vuelta alrededor de su estrella cada dos días y medio. El planeta ha recibido el nombre, efectivamente, de la red de telescopios que lo ha descubierto. Es decir, esos 12 telescopios situados en el monte de Chile, el conocido telescopio de Paranal, que, bueno, se llama Next Generation Transit Survey, o NGTS. Esta red de 12 telescopios usa el método del tránsito para localizar planetas y, bueno, con este la verdad es que se han llevado una gran sorpresa. Según este nuevo trabajo, publicado en Archive.org, este es el tercer planeta gigante gaseoso que se descubre orbitando este tipo de estrellas, estrellas rojas enanas ultrafrías. La diferencia es que este planeta es monstruoso comparado con los otros que se han descubierto. De hecho, lo normal es que estas estrellas estén orbitadas por planetas de naturaleza rocosa. La verdad es que estos planetas gigantes gaseosos son muy raros en las inmediaciones de estrellas enanas rojas. Bastante, bastante raros. Y este es incluso mucho más raro porque rompe todos los esquemas de la física, ya que es demasiado grande para orbitar esa estrella, como os estamos comentando. Los investigadores, de hecho, aún no están seguros de cómo la estrella podría haber reunido tanto material para construir un gigante tan grande de gas durante la formación de ese sistema estelar. Pero bueno, lo que sí que nos muestra ciertamente este increíble hallazgo es que cada día que pasa, el universo tiene nuevas sorpresas preparadas. Sorpresas que efectivamente desafían nuestra comprensión sobre el universo. En fin, amigos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de Noticias Asombrosas. Os espero aquí. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!